¿Qué reflexión tiene acerca de lo que sucedió el pasado día viernes en la cancha de Neuls, los episodios que involucraron a la policía, las denuncias cruzadas que hay, a partir de lo que sucedió entre una mujer policía y un jugador de fútbol? Yo creo que en esto hay que ser equilibrados los análisis. Me parece que siempre hay un hecho que nosotros no lo podemos obviar, que es cuando empieza a haber agresiones entre las hinchadas. Eso dificulta muchas veces el accionar policial porque no es fácil estar ejerciendo su actividad en el medio de piedrazos y de hinchadas que rompen muchas veces las tribunas para proveerse de objetos contundentes. O sea que nosotros no justificamos los bastonazos, pero también entendemos que la policía muchas veces tiene que actuar en situaciones muy difíciles. Quiero hacer una especial mención a un hecho que tomó Estado Público, que es el vinculado a una presunta agresión a un jugador de Belgrano de Córdoba. Nosotros lo hemos visto en las imágenes cuando hay una reacción de una mujer policía frente a uno de los jugadores de Belgrano de Córdoba. Nosotros pudimos constatar que previamente había habido ingentes agresiones, no como policía sino como mujer, inclusive golpe físico hacia la misma policía, lo cual si bien uno no acepta reacciones, también hay que entender que no se trataba de un caso particular, casi le diría que se buscaba a esa mujer policía para provocarla. Por parte de los jugadores, por parte de los jugadores. ¿Puede dar detalles de lo que ocurrió? Yo creo que nosotros enterados de este tema vamos a colocar a la mujer policía en contacto con las organizaciones que defienden a las mujeres y si la mujer policía cree y lo quiere hacer, nosotros la vamos a autorizar para que dé declaraciones públicas.